Eh, espera, 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 si tú eres uno de los que me da dislike a todos mis vídeos, por favor, no te vayas porque tengo una cosa que decirte ¿Sí? ¿Te estarás preguntando conmigo? Sí, efectivamente, estoy hablando contigo Si tú eres una de esas personas que me da dislike, te lo vuelvo a repetir, por favor, no te vayas Y antes de darle dislike al vídeo, aunque sea que después le vas a dar dislike, por favor, quédate hasta el final del vídeo Y escucha lo que te tengo que decir a ti y a todos los demás Llevo bastante tiempo viendo que el canal está subiendo en el sentido de suscriptores y visitas Y sinceramente eso me anima a seguir subiendo vídeos porque la verdad estoy viendo que la gente me está animando Pero claro, en la vida todo lo bueno tiene algo de malo y es aquí el hecho de que esté haciendo este vídeo La verdad, desde el día 20 de agosto he subido alrededor de 10 o 11 vídeos a YouTube Y he conseguido darme cuenta de una cosa y es que todos los vídeos que he subido desde el día 20 de agosto hasta el día de hoy Todos y cada uno de ellos tienen uno o dos dislikes O sea, en otras palabras, tienen uno a dos no me gusta Y os estaréis diciendo que soy un poco egoísta en el sentido de que me hayan dado dislikes Y no, la verdad, no soy egoísta ¿Por qué? Bueno, yo entiendo que si la manita arriba y la manita abajo de YouTube están ahí Es para darle a manita arriba o manita abajo El cual, si te gusta el vídeo tú le das manita arriba Y si no te gusta el vídeo tú le das manita abajo O sea, like y dislike Y la verdad no me molesta que la gente me dé un dislike o un no me gusta Por el simple hecho de que no le haya gustado el vídeo que haya subido Pero lo que de verdad me molesta es el hecho de que la gente me dé dislikes solamente para fastidiar Probablemente este vídeo también tenga un dislike Pero bueno, yo no estoy aquí para ver si el vídeo va a tener más dislikes que likes Yo estoy aquí para transmitir un mensaje Y ese mensaje es Yo voy a seguir haciendo lo que más me gusta y lo que más me gusta es hacer vídeos en internet Y prometo que voy a ir mejorando más Sus ganas de fastidiar no son tan grandes como mi deseo de hacerles reír y de hacerles pasar un buen rato Sus ganas de fastidiar no son tan grandes como para hacer que yo deje YouTube Sus ganas de fastidiar no son tan grandes como para intentar hundirme Si tú estoy hablando contigo, ¿vale? Tú no conseguirás hundir mi sueño ¿Lo has escuchado? Lo siento Pero no hundirás mi sueño Estoy haciendo lo que más me gusta La gente me apoya Me da igual los dislikes que me des Yo seguiré haciendo lo que más me gusta Sinceramente si te paras a pensar Me estás dando un dislike pero a la vez me estás dando una visita Y a mí me pagan por las visitas, chaval Así que ¿Qué ganas con eso? Realmente no ganas nada porque Uno Tampoco voy a dejar YouTube por el simple hecho de que me estés dando dislikes Me estéis dando dislikes Porque hay mucha gente que me apoya Hay mucha gente que valora el trabajo que hago Y me apoya en todos los sentidos Así que yo, YouTube, no lo voy a dejar Si de verdad pretendéis desanimarme dándome dislikes La verdad, me animo mal El hecho es que si tengo haters es que algo estoy haciendo bien Así que seguí dando dislikes Pero La vida es bella Si Eso es verdad El vídeo Es hoy de este vídeo simplemente para mandaros ese mensaje Yo no quiero estar peleando con nadie Y tampoco quiero estar enfadado con nadie A todas esas personas que me están dando dislikes Desde el 20 de agosto Me resta decirles De verdad No vais a conseguir que yo deje YouTube Voy a seguir haciendo lo que más me gusta Y ahora sí Yo os quiero Así que Gracias por la visita que me dais También por el dislikes Como ya he dicho antes Me estáis dando un dislike Un dislike Y también me estáis dando una visita Y a mí me paga por las visitas Así que Un fuerte abrazo Este vídeo no era para haceros reír Era simplemente para haceros recapacitar Sobre algo que está pasando ahora en mi canal Y la verdad Llevo 330 suscriptores ahora mismo Probablemente mañana tenga más Probablemente pasado tenga más Y con el tiempo Llegué a muchísimos más suscriptores Que valorarán lo que yo realmente hago en YouTube Así que a todos los que me han apoyado Y me están apoyando Gracias por el apoyo Un fuerte abrazo Y os quiero a todos Chao chao Chau